Muy bien, hemos recibido la visita sorpresiva en este momento aquí en el estudio del expresidente Martinelli, actual presidente de Cambio Democrático. Expresidente Martinelli, bienvenido. Usted viene directamente de Aguadulce. Directamente de Aguadulce. ¿Cómo estaba eso por allá? Bueno, mire, fue una contienda que el 4 de mayo el pueblo aguadulceño dio un veredicto alto y claro. Pero desafortunadamente hay personas que no saben perder, hay personas que se sienten que porque únicamente sacan 12 diputados, eso les da el derecho a que deben impugnar a los ganadores. Y aquí ha habido 11 impugnaciones muy injustas. No se ha aprobado nada y con una parcialización total del Tribunal Electoral, que yo empiezo a preguntarme, estos señores no deben estar sintiéndose muy bien. Por eso cuando a Tito Afu le entregaron la credencial, ni siquiera en uno de ellos tuvo la delicadeza de asistir. Fue una elección en la cual casi 17 mil aguadulceños expresaron nuevamente su voluntad popular. Otra vez gana el diputado Noriel Salerno. Y a la misma vez, ahí vimos a todos los ministros de Estado, habidos y por haber, todos, directores de entidades autónomas. Vimos una enorme cantidad de autos estatales, de guardaespaldas, gente que se metía en los centros de votación. Todo lo que acusaban a los gobiernos anteriores, ellos lo están haciendo aún más y con aún más. Escuché de muchas, pero no, son cosas que están allá, vi una gran cantidad de campañas sucias que le hicieron a Noriel Salerno. Lo acusaron de cuanto Dios ha creado. Igual como me acusan a mí de todo, sin ninguna prueba de acoso sexual. La última fue fotomontaje de periódicos, decías que se bajaba. La última fue un comunicado, un pseudo comunicado de cambio democrático que decía que Salerno no iba a correr. Trataron de robarse unos activistas de los partidos oficialistas, unas actas de una mesa. Estaban, repito, estaban todos ahí y aún así el pueblo aguadolceño nuevamente imperó la democracia, nuevamente fue contundente y dijo que Noriel Salerno era el claro ganador de esta contienda. ¿Esperaban un triunfo de la manera en que ha ganado Noriel Salerno? Sí, mira, ahí ha incluso... 300 votos, más o menos. 300 votos, ahí le han, estamos peleando contra todos, contra todo el poderío del gobierno, contra todo el poderío mediático, contra toda una serie de eventos y de hechos muy lamentables. Pero, sencillamente, el pueblo aguadolce dijo claramente, a mí no me van a vacilar más. Yo expresé mi voto el 4 de mayo, no tengo una representación en la Asamblea Legislativa y voy a otra vez a depositar mi voto, cosa que hizo. Votaron un porcentaje algo menor, pero aún así creo que fueron 17.500 o 17.000 y pico de personas y yo creo que, y espero, que los magistrados del Tribunal Electoral, que le han hecho tanto, le hicieron tantos favores de país en un momento dado, hace muchos años, pero ahora se han plegado al órgano ejecutivo, porque quizás algunos de ellos quieran extender su mandato, tengan la delicadeza, cuando tengan que entregarle la curul a Norel Salerno, que vayan y no hicieron como cuando pasó con Tito Fusque, dejaron a la Secretaria General. Yo estoy seguro que si hubiera ganado otro candidato de otro partido, los tres hubieran ido. Muchos hablan de que esto va a ser un patrón repetitivo. Esto es un patrón repetitivo porque el pueblo habló alto y claro. Eligió a una, también ganamos el representante aquí en Alcalde Díaz, también ganamos el representante allá en, hoy fueron tres victorias. El del Cristo también estaba ganando, ¿no? Sí. Hasta ahorita. Aquí en Abaduce sí también. El del Cristo también estaba ganando. Y lo mismo aquí el representante de Alcalde Díaz, que también fue a elección en una mesa. Yo creo que uno no puede estar burlándose del pueblo. El presidente Varela ganó, pero no tiene el control de la Asamblea. Uno no puede estar entorpeciendo, tratando de comprar diputados para la elección de un contralor. Si este patrón se repite, y era una pregunta, y lo que estábamos conversando con el doctor Pereira hace un ratito, de que llegaran entonces los diputados CD, que fueron impugnados, y obviamente se convierte en una mayoría parlamentaria, ¿qué va a pasar en la Asamblea? Mire, nosotros vamos a apoyar al gobierno en todo lo que haga bien. Mire, si el gobierno tiene un proyecto que es bueno para el país, lo vamos a apoyar. Aquí no tienen que estar comprando a nadie. Aquí no tienen que comprar a nadie. Nosotros vamos a apoyar al gobierno en todo lo que haga bien, y lo vamos a criticar en todo lo que esté mal. Vamos a hacer una oposición como la que no me hicieron a mí. A mí me hicieron una oposición destructiva. Muchos de los que están ahora en el gobierno, muchas de las personas que estaban en la pseudo denominada sociedad civil, que ahora todos están en un puesto público, creo que son 29 de ellos, en embajadas, en todos lados. Aquí me han inventado a mí toda clase de infamias, pero yo creo que el tiempo y la razón son mis mejores aliados. Porque como dije una vez donde Álvaro hablaba, yo creo que es un fucking real, y yo sí puedo demostrar las cosas como son. Y por eso hay muchas personas escondidas, pero yo no me escondo, yo le doy la cara y doy la cara porque yo creo que lo que se está haciendo es una injusticia al violar la voluntad popular, al violar el voto ciudadano, al irrumpir la democracia. La vez pasada fue en Las Tablas, Guararé, ahora en Aguadulce. La próxima semana será en la Villa Los Santos, Tonosí. Y así suencialmente, después sigue David, espero que no vendrá Santiago. En Sonada, imagínense, en Sonada, el diputado de París Gana por más del 60%, y no le encuentran ninguna, y lo impugnan. A la Giselle Rosa es lo mismo, porque aquí hay una gran cantidad de vendetas personales por el odio que tiene el presidente Varela. Yo le pido al presidente Varela que él es un buen católico, un buen cristiano, un buen hombre, yo lo conozco, que deje los odios y las rencillas al lado y que empiece a trabajar por Panamá. O sea, no le estoy pidiendo que no haga nada que sea para ayudar a nadie, porque el que haya hecho algo indebido, que le caiga a todo el peso a la ley, pero que no sean juicios mediáticos, que sean con procesos bien estructurados, basados en nuestro sistema judicial, y que no se vaya a estar juzgando y condenando a personas, despertigiando nombres y reputaciones, porque eso es lo que conlleva ver un momento aquí en que alguien va a tomar la ley por las manos o van a demandar o secuestrar a los bienes de cualquiera de las personas que están rompiendo y diciendo todas estas clases de calumnias e infamias todos los días. Precisamente en el tema de las denuncias mediáticas, hoy hubo una manifestación en la cinta costera con el tema de alto a la corrupción, situaciones que se han dado. De hecho, el exdirector del PAN en este momento está detenido por irregularidades en la institución. Usted habló que había que cerrar el PAN y le hizo un reto al presidente Varela que si lo cerraba, que usted se iba a rapar la cabeza. No rapó la cabeza. ¿A dónde va a llevar toda esta situación? ¿Qué más va a pasar? Mire, yo le voy a decir a usted, el PAN, ahí pueden poner a quien sea, a quien sea, y el PAN, antes que se llamaba FES y antes que se llamaba FIS, siempre ha tenido irregularidades. Digo, todos los presidentes, o por lo menos en mi caso, yo pensé que se podían controlar, cambiamos la ley, hicimos una serie de reestructuraciones, pero desafortunadamente el PAN es una institución que por eso el presidente Varela no la quiere cerrar. Yo debe haberla cerrado, no la cerré. No la cerré porque nadie quería, ningún diputado quería que la cerrara, ningún... Es más, el mismo vicepresidente Varela, cuando conversamos, conversamos al principio de gobierno, él tampoco quería que se cerrara, pero yo creo que en el PAN, después de lo que he visto, no es que yo supiera, porque yo no sabía lo que estaba pasando. El PAN no lo manejo yo. El PAN es una institución en la cual, según lo que apareciera ser que ha salido, hay una enorme cantidad de goles, como dicen en buen panameño, o en un fútbol de media cancha o de fuera de cancha que han metido, y yo espero que se audite el PAN, desde el 2009 hasta ahora, que se audite el FIS y que se audite el FES, que se crea una Fiscalía Especial y que se cierre, y que se procese a todo el que salga ahí. Pero ahí hay personas, ahí hay muchas personas, digo, tú no puedes tener al presidente de la Asamblea vendiendo bolsas de comida en una empresa familiar, que es una mueblería. Usted no puede tener al que es ministro de Asuntos, ministro de Desarrollo Social, que fue miembro de la directiva. Y si me voy para atrás, ahí está mi gran amigo Gerardo Solís, que él desapareció todos los documentos del PAN y es más, ahí hay otros, y es que el PAN es una caja de escándalos, como se puede definir, y yo creo que el PAN, el FIS y el FES, hay que investigarlos todos haciendo una Fiscalía Especial. Aquí se hacen Fiscalías Especiales y se hacen todas clases de audito. Hagamos una. Yo le hice el reto al presidente de la Aurela, que yo sé que no se atreve a firmarlo, y él es un hombre, él es un hombre que está bien intencionado y que tiene pantalones para hacerlo. Que si él lo cierra, yo me rapeo el pelo, me corto el pelo. ¿Y usted está seguro que no lo va a cerrar? Yo estoy seguro que no lo va a hacer, sé que tendré mi pelo. El presidente, tengo una pregunta. Todas. Bien, usted va a tener probablemente la primera mayoría parlamentaria. Si los resultados de las elecciones anuladas se siguen dando como se están dando. ¿Usted mantiene su palabra de cooperar con el gobierno en todo lo que sea positivo para el país? Totalmente. No tiene que hacer ningún acuerdo de ninguna gobernabilidad con nadie, ni conmigo, ni con nadie, porque aquí únicamente, todos aquí queremos que tengamos un mejor país, todos queremos adecentrar este país. Y es más, si estas cosas no cambian, yo voy a ser un partidario de una constituyente originaria, como dicen, como hay algunos que están proponiendo, porque definitivamente, si aquí no cerramos el PAN y aquí sigue el mismo fiesto, como dicen, yo creo sencillamente. Y lo voy a asegurar, mira, cuando se termina el gobierno de Varela, todos los que están, todos los que estuvieron en el PAN y todos los que estaban, los que se van a beneficiar, van a estar involucrados. Porque en el PAN, usted pregúntese, por ejemplo, ahora, ¿a quién le están comprando a los juguetes de Navidad? Millones, varios, cuatro, cinco, seis millones de dólares en juguetes que reparte el despacho de la Primera Dama? ¿A quién se los están comprando? ¿A quién? A una persona muy elevada al señor presidente, a una persona que está en varias juntas directivas. Yo, sencillamente, yo lo que quiero decirles con esto es que para que hagamos las cosas bien, tenemos que empezar a enrumbar esa institución que es el PAN, crear la fiscalía y auditarla toda porque, acuérdense una cosa, el Partido Panameñista ahora en gobierno estuvo 26 meses en la gestión pasada y sencillamente ahí a todos los diputados panameñistas se le dieron partidas del PAN, que se auditen esas también, aquí no puede haber justicia selectiva. ¿Y usted cree que eso se va a dar? Sinceramente, ¿usted cree? Yo no creo que se va a dar, pero aquí... O sea, ¿usted cree que van a haber investigaciones selectivas? Aquí las investigaciones son selectivas y aquí nadie quiere que se roben los recursos del Estado. Pero déjenme decir una cosa, robarse los recursos del Estado no solamente es mediante la persona que trabaja tan nombrada como una botella o la persona que pide una comisión, una coima. Robarse los recursos del Estado es no pagar impuestos, es evadir impuestos y es hacer leyes para que te beneficien a ti o a un segmento de su industria donde esa persona puede estar. Yo lo que le quiero decir es que aquí nadie puede tirar la primera piedra y yo reto a muchas de las personas que dicen que son moralistas para decir que pagan sus impuestos como son. Usted ve aquí cuando nos tocó a nosotros administrar la cosa pública el problema que había en la recaudación fiscal porque aquí una gran cantidad de empresas no pagan impuestos y una gran cantidad de personas no pagan impuestos. Esto también si vamos aquí a hablar y a descentrar y a empezar de cero empecemos también aquí por los evasores fiscales por las personas que no pagan impuestos y también persigamos a todos los que de una forma u otra han lucrado o han hecho para sacando recursos del Estado. Presidente Martinelli vienen más elecciones el próximo domingo son las del 7-2 y así sucesivamente hasta que se completen. ¿Cuál es el mensaje a la población a los votantes de los circuitos? Que no se dejen irrespetar que salgan a votar voten por el candidato que deseen digo yo no mira que no estoy pidiendo el voto lo he hecho hasta ahora yo no he pedido el voto por ninguno pero todos los que ganaron legalmente van a volver a ganar hagan lo que hagan digan lo que digan júntense quien se junte porque aquí han insultado al pueblo tableño al pueblo a Guadalceño yo escuché varios comentarios en televisión en algunos medios de personas de tildarlos de ignorantes tirarlos de toda clase de epítetos yo creo que es un irrespeto burlarse de la voluntad popular burlarse de la democracia burlarse del voto ciudadano yo creo que los pueblos van a ir a votar y van a expresar su voluntad conforme a lo que les diga mejor su conciencia presidente me permite si el presidente Varela le llamara a usted en su condición de jefe de la oposición panameña y del partido con representación parlamentaria más grande hacer una coalición usted que haría mire yo no creo que lo va a hacer no creo que lo vaya a hacer porque al presidente Varela le falta tiene que quitársele los odios y los rencores y las rencillas que tiene pero si llegado al caso que lo hiciera todo lo que sea todo lo que sea por el bien del país no gobernar porque aquí no se puede gobernar él ganó él tiene que hacer su gobierno y tiene que quedarse hasta el 30 de junio del año 2019 yo creo que lo ayudaremos en todo sin pedirle nada a cambio en todo lo que sea usted no entiende la redrama de oligua presidente yo se lo entiendo porque yo soy yo no soy un comenzando y cagadiablo como hay muchos aquí yo si digo las cosas como creo que son y lo que siento yo no tengo un doble discurso yo digo lo que verdaderamente siento y no le guardo rencor a nadie yo me puedo pelear con usted amigo Renato y mañana ya a mí se me olvidó pero hay personas que se pelean con otras y no se les olvida nunca y le pasan factura si aquí esto si a mí me tiran un puente yo creo que a todos los panameños tenemos que tirarnos un puente porque todos queremos lo mejor para nuestro país presidente usted es muy activo en las redes sociales eso lo caracteriza especialmente en el twitter hemos visto que constantemente usted cuando tuitea del presidente Varela le pone una tortuguita y cuando el hermano del presidente el diputado José Luis Varela se refiere a usted pone una gallina una gallina blanca ¿por qué el diputado Varela hace eso? ¿por qué cree que será que yo soy una gallina? si yo fuera una gallina con todo lo que yo le digo a Varela y con todo lo que yo hago y con todo el pecho que yo pongo aquí por todo lo que yo digo en este país quien sabe en este momento soy el único o casi uno de los únicos yo no creo que eso me dé el título de ninguna gallina pero a él sí le da el título de tortugón porque yo veo que no se levanta temprano yo paso por ahí muchas veces y veo a las 10 10 y media 11 de la mañana todavía todos los guardias y como uno sabe uno conoce toda la gente que está en ese CPI llega muy tarde a la oficina se va muy temprano yo le doy un consejo que se levanta un poquito más temprano precisamente hacia allá va mi siguiente pregunta y todo está en este país está paralizado está parado han pasado casi 6 meses desde que usted salió del gobierno y entró en vigencia este ¿cómo ve la situación? mire yo insto al presidente Varela a que trabaje que se pare temprano y vaya a trabajar que deje los odios y los recuerden y que le empiece a pagar a los proveedores porque no le paga tienen una cantidad acabo de venir de Agueduce como usted bien sabe ahí hay una gran cantidad de proyectos parados proyectos que no se han podido terminar que le falta un poquitito ¿pero cómo siente el país? el país yo lo siento totalmente paralizado totalmente paralizado este país va para una recesión económica en los próximos meses si esto sigue al ritmo que vamos no le pagan a los proveedores las recaudaciones fiscales se van a ir al traste porque todo depende de la actividad económica y sencillamente aquí el mensaje que estamos mandando es el mensaje equivocado yo insto al presidente a que deje las rincillas al que haga algo malo sea quien sea que le caiga el peso en la ley y que se sigan los procesos pero que se dedique a trabajar a que se dedique a implementar los buenos proyectos de ir repitiéndose fecha a fecha lo que pasó el domingo pasado lo que pasó hoy con las elecciones y lograr la mayoría parlamentaria ¿habrá alguna manera entonces de que teniendo eso la mayoría en la asamblea se pueda influenciar para que el país en caso tal de lo que usted está diciendo que vamos a hacer una recesión se puede encaminar alguna labor en particular que se podrá hacer yo yo conozco yo conozco después de de la señora primera dama la Lorena Castillo el que más conoce a Juan Carlos Varela soy yo yo creo que él tiene todavía mucho que hacer y mucho muchos obstáculos que muchos tabúes que él tiene que él tiene que empezar a olvidar las vías rencillas no solamente no solamente no solamente con el resto con mucha gente pero él tiene que proyectar una imagen más positiva de aglutinar a los panameños aglutinar y yo él me reuniría con los empresarios y les diría qué es lo que está pasando porque aquí en Panamá todo está parado ¿Siente usted que hay un antes y un después en la economía en los empleos el país de antes y el país de ahora? Mire, veníamos con un impulso tan grande que no se ha sentido a tener la capacidad pero si esto sigue al ritmo que va vamos a tener un problema ya se está empezando a sentir y se lo digo yo que estoy en la venta de productos al letal de primera necesidad se nota una desaceleración hay una gran inseguridad la inseguridad ha subido 100% los robos asaltos atracos asesinatos secuestros todo el turismo ha decrecido hay una gran cantidad de hoteles que están pasando problemas hay una gran cantidad de obras del estado que no se han no se han inaugurado no se han implementado ahí están los mercados de la cadena de frío ahí está la cárcel ¿por qué cree usted que eso está pasando? yo creo que hay mucha incapacidad de algunos funcionarios públicos y quién sabe en vez de estar dedicados a trabajar están dedicados a ver si el foco que está ahí se quemó y si el que estaba anterior no prendió el foco o se movió el foco y están tratando de buscarle la quinta pata al gato yo creo que yo pude haber hecho lo mismo que está haciendo Varela si hubiera hecho lo mismo que estaba haciendo Varela este país jamás hubiera crecido jamás hubiera tenido los crecimientos que tenemos y yo espero y mi mejor aliado es el tiempo en estos momentos yo soy el culpable de todo y yo creo que eso es injusto un planteamiento muy injusto pero yo yo soy yo sí soy un verdadero yo sí sé perdonar pero hay muchas personas que están calumniándome injuriándome que no se los voy a poder permitir ¿no le roba la calma la tranquilidad toda esta situación de las investigaciones que se están dando? para nada el que no la debe no la teme si yo voy caminando por una calle y me gritan ruso yo no miro para atrás porque yo no soy ruso yo no tengo ningún temor de nada digo aquí acuérdense que los panamistas estuvieron 26 meses en el gobierno con nosotros el hecho de que estén señalando únicamente a los cambios democráticos aquí es muy fácil también se pueden señalar a otros o de gobiernos anteriores yo nada más le digo ¿cómo hace una mueblería para vender bolsas de comida? señor Pereira usted quiere decir presidente usted habló de la seguridad su percepción es de que ha desmejorado un 100% que se comete 100% más homicidios de delitos de sangre y de robo bien yo siempre he estado contra una ley que establece una especie de licencia para robar y matar a los menores de 12 años y ningún menor de 15 años ninguno que no haya cumplido 15 años puede ser detenido provisionalmente es una especie de escudo de patente para matar y robar que tienen los etarios de esta categoría usted va a tener una mayoría parlamentaria usted propondría la derogación de esa ley yo como presidente no pude cambiar la ley para hacer las penas más duras porque me cayeron encima todas las personas que de una forma u otra se quejan por la inseguridad pero a la vez no quieren que los gobiernos hagan las cosas yo apoyaría al gobierno si el gobierno hace eso lo que si me acuerdo que hicimos nosotros muy bien fue algo que la acumulación de penas porque antes te juzgaban por una pena y podías tener 10 penas más y la otra no te juzgaban ahora se puede juzgar a una persona y se le pueden acumular las penas y le puedes meter creo que hasta 50 años cosa que antes creo que era 25 años pero ahí hicimos construimos las cárceles ahí está la cárcel nueva que por ineptitud de quienes están a cargo del ministerio del gobierno no la han todavía ocupado y todavía tenemos en la joya y la joyita esas universidades del crimen ahí mire en estos días inclusive salió de ahí de la joya de la joyita un atentado contra un hijo del presidente ahí salen y todos los días se planean los robos asaltos atracos porque tratamos de poner por ejemplo bloqueadores de celulares se destruían los bloqueadores de celulares forzamos a las empresas a que no podían tener las antenas de celulares nos cayó todo el mundo encima lo que pasa es que aquí tenemos que tener toda la ciudadanía tenemos que tener una conciencia clara de que tenemos que tener una política más dura y agresiva contra el crimen contra el crimen organizado y aquí lo que pasa aquí es que si al gobierno no se le apoya en eso a mí no me apoyaron pero yo si estaría no hay que apoyar al gobierno para que el gobierno pueda hacer lo que usted menciona y quien sabe muchas cosas más bien tenemos nuevos números nuevas cifras 77 mesas ya escrutadas de las 78 mesas nos informan que la número 78 no han podido completarla porque hay una firma de menos o de más que los votos entonces hay una firma más un voto menos es la situación que se está dando pero evidentemente pues esta mesa no afecta en nada los resultados que dan como ganador de las elecciones en el circuito 2-4 allá en Cocle 46.85 el doctor Salerno del cambio democrático contra el 41.31% del señor Cornejo una mesa de inconsistencia 77 mesas escrutadas si tienes la cifra final de los votos para que por favor no me pases un dato un dato curioso Matito Cornejo era alcalde electo de cambio democrático y se convirtió en tránsula y se fue para el partido panameñista también el ex candidato del PRD era cambio democrático y también bueno y también bueno Yoyi que hizo que estaba en el partido Molinera que era suplente de Salerno también fue cambio democrático o sea que esa era una pelea entre todos los que son y los que fueron cambio democrático son una pelea entre amigos prácticamente bueno yo no sé si entre amigos porque en política en política las amistades se pelean mucho y las familias se dividen mucho y no deberíamos ser así deberíamos tener un pero presidente muchas veces muchas veces la gente dice míralos acá peleándose en cámara políticos y los ves comiendo y los ves en un restaurante es que la política es en base al diálogo en la política yo por ejemplo traté de yo vi a dos dos personas que trabajaron en mi gobierno que son panameñitas y están en el gobierno actual los saludé y sencillamente a uno lo noté muy reacio y al otro muy nervioso ambos quedaron muy nerviosos si tengo que decirle que el ministro de desarrollo social de la ciudad de Vaque vino y me saludó yo creo que él es un caballero uno tiene que ser caballero en la política uno tiene que saber dejar las diferencias políticas a un lado y entablar ese contacto familiar hablando de amigos presidente como anda el tema dentro del cambio democrático está todo el mundo aglutinado o habrá algunos que se han distanciado un poco en estos momentos en que el agua está hirviendo como se dice yo creo que el gobierno ha tratado de crear cierta división entre algunos diputados el gobierno nos ha tratado de dividir y eso es lógico porque es parte de la política le meten miedo a uno y le dicen bueno pero si tú vienes acá no te vamos a investigar a ti eso se está dando eso se está dando sí y le han ofrecido muchas cosas a algunos diputados quién sabe algunos diputados tienen quién sabe más contratos que otros pero lo que sí es cierto es una cosa nosotros hemos autorizado a los diputados del cambio democrático que se reúnan con la bancada panameñista y con la bancada PRD también para buscar un buen candidato entre los que están ahí hay candidatos muy buenos habla usted en la elección del contralor sí en la elección del contralor mira hay candidatos muy buenos ahí está el señor Ernesto Sedeño que yo creo que es el candidato un candidato a la sociedad civil que es excelente está el señor Holmberg que es excelente no pero usted dijo Ernesto Sedeño no es Luis Luis Chen no Luis Chen también pero también creo que Ernesto Sedeño está corriendo creo uno que tuitea mucho y escribe mucho bueno ese fue uno que está cocobolo bueno ese fue nuestro invitado hasta mañana creo que él está también compitiendo es muy bueno y también el señor Bernabé Pérez es muy bueno pero tenemos que buscar un buen candidato a contralor pero que que pueda por los próximos cinco años hacer esa labor de contraloría es tan importante pero ustedes como cambio democrático no hay una línea tirada no hay una línea podemos ir con candidato propio o podemos apoyar a cualquiera de los otros candidatos siempre y cuando lleguemos a un entendimiento como partido esto no es un entendimiento de que tres diputados se van a ir para aquí y cuatro para allá no esto es aquí todos en el mismo churú todos estamos en el mismo churú como partido el cambio democrático va a votar como un bloque como un bloque en la elección del contralor como un bloque en la elección del contralor muy bien presidente gracias por pasar por acá gracias nuevamente el saludo entonces a los compartidarios los compartidarios y decirle que yo como presidente estoy yo recojo mi herido como lo dije el día uno yo voy a estar pendiente de todas y cada una de las elecciones voy a participar en la medida de mis posibilidades yo espero pues que la voluntad popular se respete que sigamos viviendo un régimen democrático y que no haya estos sobresaltos y estas porque con esta victoria de Salerno yo le apuesto a usted que esta semana viene el presidente Varela para demeritar la victoria de Salerno viene con otro escándalo y otro invento de estas cosas por ahí escuché que quieren venir con una cosa escucha yo estoy siendo pinchado y escuchado por la seguridad del Estado yo cuando hablo yo dejo mis celulares en otro lado y sencillamente ya tengo las pruebas y quien sabe me anime a presentar una denuncia rápidamente muy pronto porque sencillamente no me pueden estar violando mis derechos a mi me persiguen por todo me acusan de todo a mi me persiguen me dicen de todo me hacen de todo y sencillamente digo yo soy un ser humano y también tengo 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 sensibilidad tengo 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 mi forma de ser y yo hay cosas que ya yo no puedo aguantar más y sencillamente yo veo a veces algunos comentaristas en televisión expresarse sin ningún conocimiento de causa veo algunos medios expresar sin ninguna prueba de nada yo creo que esto no es conducente a un ambiente de estabilidad política en el país muy bien gracias por la visita de esta manera vamos a llegar entonces al final de esta transmisión ya hemos visto las 77 mesas escrutadas allá en el circuito 2-4 en la provincia de Cocle ya el virtual ganador de estas elecciones a diputado de la república el doctor Noriel Salerno doctor Pereira muchas gracias a usted también por compartir con nosotros acá esta tarde y muy interesante sus análisis como siempre y Guadalupe también gracias tenemos que irnos los esperamos mañana a las 6 en punto con más noticias en la edición matutina de Next Noticias por supuesto que tengan todos una excelente noche nos vemos